Enseguida efectuamos la multiplicación de un polinomio de cuatro términos por un trinomio. Vamos a efectuar esta multiplicación. Es un producto de un polinomio con cuatro términos y uno de tres. Primero vamos a colocar aquí en renglón los términos de este polinomio pero ordenados en potencias descendentes de X. X cúbica, 3X cuadrada, 2X y menos 1. Van descendiendo las potencias de X. Acá abajo en otro renglón vamos a colocar los términos de este trinomio también en orden descendente. X cuadrada, 3X y menos 1. Ahora vamos a efectuar la multiplicación de todos estos términos por todos estos. Vamos a multiplicar X cuadrada por todos los términos del polinomio, luego 3X por todos estos términos, luego menos 1 por todos estos. Empezamos. X cuadrada por X cúbica, X quinta. Aquí vamos a poner los resultados. Luego X cuadrada por 3X cuadrada. Es 3X cuarta. X cuadrada por 2X, 2X cúbica. X cuadrada por menos 1, menos X cuadrada. Entonces este renglón indica los productos de X cuadrada por todos los términos del polinomio. Bueno, ahora en otro renglón vamos a colocar los productos de 3X por todos estos términos. 3X por X cúbica es 3X cuarta. Como es X cuarta vamos a colocarlo abajo de esta X cuarta. Sería pues 3X cuarta. Luego 3X por 3X cuadrada. Es 9X cúbica. Colocamos abajo de 2X cúbica. Para facilitar la suma que vamos a hacer ahorita. Luego 3X por 2X es 6X cuadrada. Lo colocamos aquí. 6X cuadrada. 3X por menos 1 es menos 3X. Entonces estos resultados son los productos de 3X por el polinomio. Ahora el menos 1 por el polinomio. Los resultados vamos a colocarlos en una tercera fila. Menos 1 por X cúbica es menos X cúbica. Como es X cúbica vamos a colocarlo abajo de las X cúbicas. Menos X cúbica. Menos 1 por 3X cuadrada es menos 3X cuadrada. Queda abajo de las X cuadradas. Menos 1 por 2X es menos 2X. Luego menos 1 por menos 1 es más 1. Ya terminamos. Ya multiplicamos todos estos términos por todos estos. Ahora vamos a sumar estos resultados. Estas 3 filas vamos a sumar las X quinta se baja nada más. No hay otra X quinta. Estos dos los sumamos son semejantes. Nos da 6X cuarta. Aquí también sumamos estos 3X. 2 más 9 es 11. Menos 1 es 10. Sumamos aquí. Menos 1 más 6 es 5. Menos 3 es 2. Estos dos los sumamos. Menos 1 más 1 lo bajamos. No hay otro término numérico. Esto es el resultado de la operación. de multiplicar esto por esto. Para efectuar el desarrollo, cada uno de los términos del trinomio se multiplicó por cada uno de los términos del polinomio. Luego se sumaron los resultados.